Seamos realistas, cuando se trata de ver sus películas favoritas, no todo está disponible a través de Netflix, Hulu o incluso Disney Plus. A veces deseamos encontrar una película clásica, un documental, una película independiente o incluso algo del catálogo de grandes cursos que simplemente no está disponible en ningún otro lugar. Para esto, aquí en la biblioteca le ofrecemos la oportunidad de encontrar películas que simplemente no puede encontrar en ningún otro lugar, a través de Canopy. Puede acceder a Canopy a través de una aplicación, seleccionarlo de su dispositivo Roku o buscarlo en el sitio web de nuestra biblioteca. En este tutorial vamos a visitar el sitio web de la biblioteca para encontrar Canopy. Vaya a epl.org y debajo de la opción buscar verá que aparece Canopy, debajo de descargas. Lo primero que querrá hacer cuando llegue a esta pantalla es crear una cuenta. Para eso, se le solicitará su número de tarjeta de la biblioteca. Si no tiene tarjeta de la biblioteca pública de Evanston, deberá utilizar la tarjeta de su biblioteca y accederá a través de su portal, pues en este momento este sitio está disponible exclusivamente para titulares de la tarjeta de la biblioteca pública de Evanston. Después de crear una cuenta, verá una amplia gama de películas disponibles. Pero antes de continuar, observe el número 3 que aparece en la esquina superior derecha. ¿Lo ve? Ese número indica que cada mes puede ver tres cosas en Canopy. Fíjese que no digo películas, pues Canopy ofrece mucho más que películas. Eso sí, una vez haya usado sus tres créditos, tendrá que esperar hasta el próximo mes para obtener más. La buena noticia es que si ve algo que aparece como visualización sin crédito, puede verlo sin gastar sus créditos. En ese caso, puede ver tanto de este tipo de visionados como desee. Otra cosa a tener en cuenta es que resulta muy fácil seleccionar un título accidentalmente. Digamos que quería más información sobre una película antes de seleccionarla. Mi consejo es que no haga clic en el botón de reproducción del vídeo. Si hace clic en él, habrá seleccionado la película para visionar y así habrá perdido su crédito. Ahora, como puede ver, existe una gran variedad de listas temáticas en el sitio de Canopy. Si está buscando algo concreto, puede escribirlo en la barra de búsqueda en la parte superior. Para ver todas las categorías, puede desplazarse hacia abajo por lo que está disponible, que es un contenido actualizado regularmente por la gente de Canopy. O puede encontrarlas en la lista a través de la opción examinar, que es browse. Si está en su celular, esto está en el lado izquierdo de la pantalla y en este caso no podrá ver las categorías temáticas, por lo que se verá obligado a navegar. Se accede a los materiales para niños y niñas seleccionando Canopy Kids. Eso sí, si no sale de la opción Kids, todo lo que verá serán títulos para niños y niñas. Es posible que esto es lo que desea, pero si descubre que no sabe por qué todo lo que ve son títulos para los pequeños, salga de esta opción. Un par más de cosas que debe saber. Si selecciona cine clásico, verá que Canopy tiene acceso a casi toda la colección Criterion. Otra cosa a tener en cuenta es que hay una gran colección de grandes cursos disponibles en este sitio. Y eso es todo. Eche un vistazo al sitio, explore, descubra cosas nuevas para usted y disfrute de películas, programas de televisión, documentales y más cosas, todo gracias a su tarjeta de la Biblioteca Pública de Evanston.